En un acto cívico, el gobierno municipal que encabeza Manuel de Jesús Narcia Coutinho hizo entrega de un reconocimiento al plantel educativo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP por sus 30 aniversario de su fundación en este municipio, Tonalteco. El primer mandatario municipal rindió honores a nuestro lábaro patrio, bajo la conducción de alumnos y catedrático del CONALEP 170, en la conmemoración de los 30 aniversarios de este plantel educativo. Manuel de Jesús Narcia Coutinho, actualmente en este plantel CONALEP 170, es un presidente honorario, describió que cada uno de los directivos en su momento apoyados con el personal de esta institución han logrado que esta escuela se desarrolle y sea cada día mejor, cumpliendo con su moción de formar jóvenes con actitud, conciencia, conocimiento, de acuerdo a las demandas de la sociedad actual, haciéndoles partícipes de los retos en cuanto a valores y cultura que implica la sociedad de nuestra región.